Hola a todos, aquí estamos hoy una vez más y esta vez os traigo una nueva sección una nueva sección que tiene que ver con uno de mis propósitos de este año 2014 y nada, espero que os guste la sección y si queréis saber de qué va, espero que os quedéis a ver el vídeo en esta nueva sección, lo que vais a ver es una dieta mi propósito de año nuevo es adelgazar 12 kilos que son los que he engordado en estos dos últimos años 12 kilos y ya me he cansado, ya me he cansado de no verme bien, de no estar a gusto y para ello he decidido contaroslo a todos vosotras, comprometerme con todas vosotras y demostraros que soy comprometida con el acto y que esta vez es de verdad voy a bajar los 12 kilos porque lo he intentado muchas veces pero entonces nada, pensé en comprometerme con vosotras ¿vale? y por eso os traigo esta sección ¿cómo coge una 12 kilos? porque son muchos, 12 kilos pues yo, mi caso fue, primero que empecé a tomar la píldora ¿vale? la píldora como ya sabéis, supuestamente, o es lo que dicen, no sé si se hagan la duría o no pero en mi caso ha sido cierto engordas ¿vale? eres propensa a engordar luego también tengo un problema de tiroides y hay épocas en las que tiendo a adelgazar un montón y otras épocas en las que tiendo a engordar y esta vez ha sido la de engordar y bueno, como en los últimos años de esa sangre la tiroides me ha salido normal ¿vale? voy a aprovechar este momento para poder hacer la dieta y como supuestamente en este momento la tiroides está normal tengo un desarrollo normal como otra persona además otra de las cosas que me ha ayudado a coger estos kilos es, soy bastante vaga ¿vale? después de una dura mañana de trabajo y una tarde cuando tengo clase de intensa clase también ¿vale? lo que más me apetece es sentarme en el sofá o meterme en la cama ¿vale? soy una persona muy sedentaria me paso la mayor del tiempo sentada tanto trabajando, tanto estudiando tanto cuando estoy en casa ¿vale? o en el salón o en mi cama pero siempre sentada y al ser tan vaga pues oye, eso ayuda y colabora otra de las cositas que me ha ayudado a engordar es tener que dejar mi mayor hobby ¿vale? el único deporte que hacía que era el baile moderno ¿vale? yo he hecho funky, he hecho flamenco y bueno, la verdad que tocábamos varios estilos y yo he ido dos días por semana a baile dos horas ¿vale? y entonces pues al verme obligada a dejarlo por cuestiones de trabajo y estudios no podía compaginarlo bien y para este tipo de baile sobre todo para nosotras que competíamos en concursos, festivales era muy importante llevar una rutina muy importante no faltar a clase más que nada porque si no perdías el hilo de la coreografía y retrasabas a los demás ¿vale? entonces bueno al yo no sentirme comprometida con eso porque sentía que estaba fallando ¿vale? pues aparte de eso que tenía que faltar muchas veces por cuestiones de clase y de trabajo pues preferí dejarlo antes de empezar la dieta ¿qué he hecho? bueno pues ir a una farmacia para saber mi peso real y mi estatura real ¿vale? sabéis que como las pesas de la farmacia ninguna te miden exactamente lo que pesas exactamente lo que mides y el índice de masa corporal que es muy importante para hacer cualquier tipo de dieta entonces nada antes de empezar la dieta hoy lunes que es cuando la he empezado he ido a la farmacia ¿vale? y me he pesado ¿vale? veis aquí mi peso es de 61 con 4 kilos ¿vale? mi estatura es de 1,45 que yo creo que me he enguado porque toda la vida fue 1,48 pero bueno ahora pone 1,45 y como veis el índice de masa corporal ¿vale? supuestamente de mi peso bueno el índice de grasa tengo el 36,9% pero lo que os quería decir lo más concreto es que de mis 61,4 kilos como veis aquí la masa que tengo de grasa es de 22,6 kilos ¿vale? de mis 61,4 kilos 22 kilos son de grasa ¿vale? nada lo siguiente que te pone en este papel es el peso ideal que tendrías que tener el mío está entre 38,9 y 52,4 kilos ¿vale? esto me imagino que te lo mida utilizando la estatura que mides ¿vale? y además me preguntó la edad y el sexo entonces en torno a estos valores a mí me recomienda estar entre un peso de 38,9 y 52,4 tras ir a la farmacia lo que debéis hacer es concretar una dieta concretar una dieta o encontrar un régimen que más o menos os guste y que más o menos tengáis referencia de que funciona ¿vale? yo he encontrado este ¿vale? es de una compañera de trabajo que lo ha probado y que me dice que funciona y que ella lo ha gastado un montón con él se trata de un régimen de 7 semanas ¿vale? dura 7 semanas si lo queréis prolongar podéis prolongarlo y si adelgazáis los kilos que queríais antes de las 7 semanas también lo podéis dejar simplemente manteniéndoos suficiente el desayuno el régimen ¿qué consiste? tiene un mismo desayuno ¿vale? consiste en 5 comidas desayuno media mañana merienda y la comida y la cena ¿vale? son esas 5 comidas al día y el desayuno es común para las 7 semanas y la media mañana y la merienda también común en las 7 semanas lo que cambia en esas 7 semanas es la comida y la cena la comida y la cena cada semana ¿vale? tiene un menú distinto que os lo iré dejando en la cajita de información este lunes hoy que he empezado la dieta os dejaré la dieta tanto de la comida como de la cena de toda la semana de toda esta primera en la primera hoja le dejo una serie de observaciones que bueno me imagino que sean común a todas las dietas esas observaciones son que no se puede consumir azúcar siempre sacarina que no se pueden tomar bebidas con o sea no se pueden tomar refrescos ¿vale? bebidas con gas y si te deja por si te entra un capricho una gula una gusa para quitar ese gusanillo te deja que tomes ese refresco pero siempre que sea light o alguna cervecita pero que sea sin alcohol yo no lo recomiendo porque quieras que no eso retrasa ¿vale? lo que queremos hacer que es adelgazar pero bueno si queréis quitar la gusa está permitido totalmente recomienda todo tipo de infusiones ¿vale? infusiones a todas horas cuando queráis lo que queráis ¿vale? que no queréis beber agua y tomar infusión os deja perfectamente no no deja picar entre horas pero bueno esto es lo más normal del mundo ¿vale? no se puede picar entre horas y punto y esto hay que acatarlo y esto es común a todo ¿vale? solo 5 comidas desayuno media mañana comida merienda y cena nada de picar finalmente nos dicen que para postres tanto de cena como de comida solo o una pieza de fruta o un yogur nunca mezclado ¿vale? no recomienda que la pieza de fruta la dejemos para por la noche porque es más digerible pero bueno limitadas a 2 cucharadas de aceite al día 2 solo 2 ¿vale? 2 cucharadas una cuchara normal 2 cucharadas como mucho y en cuanto al pan yo en cuanto al pan no tengo problema porque yo no soy de pan no como pan entonces puedo pasar sin pan perfectamente las chicas que queráis pan que tengáis gusto de pan que os guste el pan que os guste comer pan ¿qué hay en esta dieta? un pan un trozo de pan como el puño de vuestra mano ¿vale? podéis comer al día esto un trozo de pan como vuestro puño uno al día no uno para comer de otro placer uno al día ¿vale? yo concretamente lo que también voy a hacer y ya lo he hecho de hecho es comprar una serie de complementos que he visto en Mercadona ¿vale? y voy a comprobar si es verdad lo que supuestamente para lo que supuestamente valen o no ¿vale? lo primero que me he comprado en Mercadona son estas infusiones ¿vale? son de la marca Pompadour ¿vale? y se llama Delgazam ¿vale? nada es una ayuda natural para perder peso ¿vale? se trata de infusiones ¿vale? veis que son sobres son 20 para ser exactos y lo único que contienen son cola de caballo que como sabéis ayuda a eliminar líquidos y luego una planta llamada Sen ¿vale? que ayuda al vientre ¿vale? muy importante y da diario y además para que no tenga este sabor a hierbajos y a pasto que tienen todas estas cosas de dieta lo que hace es añadir un toque de menta para darle un mejor sabor la caja dice que no es recomendable más de una bolsita al día ¿vale? no sé por qué no pone por qué pero solo para para cada día una bolsa y la otra cosita que me he comprado es esto es el Express Plus uy el Express Blanc perdón el Express Blanc también me lo he comprado en Mercadona es de la marca Deli Plus como podéis ver y esto es un sobre ¿vale? que contiene tanto mate que como que sabéis que es una infusión argentina orto sifón mango cola de caballo y guaraná ¿vale? el guaraná recordar que ayuda a la degradación de lípidos es decir ayuda a destruir la grasa ¿vale? por lo tanto por eso me lo he comprado viene en sticks ¿vale? trae 15 sticks para ser concretos ¿veis? 15 sticks sería un stick al día que yo he pensado tomarlo nada más que me levante ¿vale? de hecho hoy después de pesarme es lo primero que he hecho tomarme esto y como veis viene en sticks unos sticks plateados y lo que manda es que echemos disolvamos este stick en 250 mililitros cada semana bueno cada vez que se me acaba un producto de estos he visto que en Mercadona tienen un montón de ellos para adelgazar tienen quemagrasas saciantes tienen otra cosa que se llama un lipo reductor bueno tienen un montón de cosas tienen también un plan 10-10 y nada pues voy a ir probándolo todo según se me van acabando estos que he comprado y os iré diciendo cuál va mejor cuál va peor y bueno para saber cuál debéis otra cosita importante que debéis tener en cuenta es el agua tenéis que beber 2 litros de agua al día como mínimo esta veis que es de 1 litro y medio así que tengo que beber esto y otro poquito más ¿vale? muy importante beber esto para depurar muy importante ¿vale? entonces os recomiendo que llevéis siempre una botellita de las pequeñas en el bolso ¿vale? para ir bebiendo si no estáis en casa y si estáis en casa que siempre os acompañe esta botella y obligaros a beber y finalmente otro de los componentes con los que voy a contar para esta dieta va a ser como he recomendado hacer ejercicio yo he cogido esto ¿vale? no me gusta hacer ejercicio no me gusta ir al gimnasio me parece muy aburrido no me gusta ir a correr porque correr para nada es tontería no sé no me gusta ningún ejercicio en especial y como lo único que me gustaba era el baile aprovechando que a mi hermana le han regalado este juego de la Wii de Zumba para los reyes pues voy a utilizarlo deciros que ayer domingo he estado con mi chico bailando más bien él ha estado bailando y me ha dicho que se suda mucho y que cansa bastante debió estar media horita como mucho y le cansó entonces bueno creo que me puedo hacer teniéndolo en casa con la Wii muy cómodo no tengo que ir a ningún sitio que si no tendría falta de tiempo pero creo que teniéndolo en casa yo creo que lo voy a hacer además el juego ya lo he visto ayer y como os digo creo que lo voy a hacer no lo voy a hacer obligatorio no hay un creo que no obligatorio y ante eso deciros que he visto ayer el juego y aparte de tener coreografías individuales para bailarlo y que te den una puntuación tiene una gira mundial donde existen países como Costa Rica Brasil Nueva York un montón de ellos donde te ponen las danzas tradicionales de cada una para que te den grandes baile como los de Lady Gaga Pitbull Daddy Yankee canciones muy movidas muy de horas que se hace entretenido y además que es lo que voy a utilizar yo esto que os voy a hablar ahora tiene unas clases ya preparadas ¿vale? tiene clases de duración corta que sería de 19 a 20 minutos clases de duración media que suelen ser unos 30 a 40 minutos y la clase de duración completa clase larga ¿vale? que sería una hora y estas clases las dividen en dos intensidades intensidad media e intensidad alta yo voy a empezar hoy con la intensidad media e iré alternando un día media otro día alta un día media un día alta ¿vale? y yo voy a hacer las clases largas de una hora ¿vale? ya veremos el lunes que viene a ver si ya esto hace efecto bueno a vosotras deciros que si os animáis a hacer esta vida conmigo o este propósito mío de 2014 os animáis a cumplirlo conmigo no hace falta que compréis el juego de la Wii si no lo tenéis ¿vale? yo creo que creo y creo recordar que lo he visto el otro día hay clases en Youtube de Zumba ¿vale? entonces bueno como poner Youtube suficiente podéis hacer las clases en casa o bueno si os queréis apuntar a un gimnasio bueno cualquier tipo de ejercicio que vosotras queráis escoger y os guste y se adapte a vuestras necesidades y a vuestros hábitos ¿vale? bueno pues esto ha sido todo por hoy deciros que cada lunes aquí estaré ¿vale? con mi papelito enseñándoos si bajo o no bajo de peso con mis productos diciéndoos si me funcionan si no me funcionan que problemas he encontrado que no problemas he encontrado o en cuanto al Zumba os dejaré vídeos míos haciendo Zumba os enseñaré más o menos como es el juego ¿vale? bueno os iré diciendo más o menos como voy toda de ánimo de no ánimo ¿vale? así que nada si os animáis a hacer la dieta conmigo para apoyarnos mutuamente todas juntas podemos podemos con los kilos de más pues os agradecería que me dejarais un comentario para decírmelo para saber que cuento con más gente como yo o si no por lo menos con vuestros mensajitos de apoyo para que consiga adelgazar por favor lo necesito entonces nada chicas cualquier cosita sugerencia si nos gusta esta sección si os gusta cualquier cosita que me queráis decir os dejo aquí para que me comentéis o para que me mandéis un mensaje de hotmail ¿vale? os dejo mi correo electrónico en la cajita de información en la cajita de información recordaros que también os dejo la dieta para esta semana ¿vale? la iré dejando cada lunes la iré dejando ¿vale? y nada espero que creo que no se me olvide deciros nada más espero que adelgacemos todas juntas por dios espero que valga bueno y esto es todo por hoy así que nada espero vuestros comentarios que los contesto todos 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 lo sabéis y si os ha gustado el vídeo manita hacia arriba y si queréis saber todas las novedades de mi canal saber si subo vídeos y qué cositas hago pues suscribiros a la pestaña nada chicas que nos vemos en el próximo vídeo ¿vale? que tengáis un feliz lunes y que si comenzáis la dieta ánimo fuerza muchos besitos a todas y hasta el próximo vídeo a la pestaña